Tiembla, cada vez que me ve, yo sé que tiembla, tiembla, tiembla. Mr. Music. This is Funky Dump Family, you're about me. JT, this is Jason, Funky. Tú me dices que el diablo no tiene miedo, tú a ver cómo tiembla. Tú me dices que él puede más que yo, tú a ver cómo tiembla. Si se mete conmigo, tú estás detectivo, tú a ver cómo tiembla. Se metió conmigo, tú a ver cómo tiembla. No soy yo, es mi Dios, tú a ver cómo tiembla. Los demonios corren cuando se me acercan. Tiembla. 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 I'm burning. Cuando el latino a la rima le atina. Satan tiembla como la gelatina. Bajo pesado como Carta Paulina. Pobre de él si mi clan se amotina. Que le hacemos boom, boom, bang con el boom, boom. Veo. Mmm. Más córrelo filideos. Ey. Dime dónde están que no lo veo. Tú soltando falla con el veo. Elía y Eliseo viven diciendo el beat. Fungita on family subiendo el key. Poniendo a temblar al enemí. Díganle que si quiere vivir que no me deje creer. Díganle que ponga la reversa. Si toca mi casa me vuelvo muy sexy. Y tomo de más rojo su cabeza. Let's go. Sibiri. Sibiri. Sibiri, bam, bam, boom. Tú me dices que el diablo no tiene miedo. Tú a ver cómo tiembla. Tú me dices que él puede más que yo. Tú a ver cómo tiembla. Si se mete conmigo tú estás de testigo. Tú a ver cómo tiembla. Se metió conmigo. Tú a ver cómo tiembla. No soy yo. Es mi Dios. Tú a ver cómo tiembla. Los demonios corren cuando se me acercan. Tiemblan. 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 Tiembla, tiembla como terremoto. De rodillas peleó y no me agoto, no. Al enemy le pego como coto. Le dejo el cuello roto. Y Dios es el piloto de esta nave. Es imposible que yo no le alabe. Él es el jarabe. Él se lleva tus enfermedades. Toda gloria para llave. Sonríe y dale pa' que brille. Que Cristo te ama como dice Guille. No dejes que el diablo te agarre y te pille. Tú serás más grande cuando te arrodille. Pues dice la palabra que donde se unen dos o tres. En el nombre de Dios podemos hacer correr. Al enemigo. Tú me dices que el diablo no tiene miedo. Tú a ver cómo tiembla. Tú me dices que él puede más que yo. Tú a ver cómo tiembla. Si se mete conmigo tú estás de testigo. Tú a ver cómo tiembla. Se metió conmigo. Tú a ver cómo tiembla. Lo sé yo. En mi Dios. Tú a ver cómo tiembla. Los demonios corren cuando se me acercan. Tiembla. ¿Qué fue? Sí, baby, bam, 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 bam. Tiembla. Mr. Jason. Fuck it. Tiembla. JT. Qué lo que. Esto es Funky Town Family, papi. No more tears. Dímelo, Dexter. Tiembla, tiembla como terremoto. Tiembla. Tiembla, tiembla como terremoto. No seышa matmina, eh? Tiembla, tiembla como terremoto. Tiembla, tiembla como terremoto. Terremoto.